¡Crucera la tipo! ¡Párate! ¡Una crucera en tira, eh! ¡Se comió una crucera en tira, la tararira! Si cuentan lo creen, ¿no? ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Saca el post! ¡Saca, saca! ¡Párate! ¡No, no! ¿Cómo hizo? ¡Una crucera! ¡La tararira se comió! ¡Una tararira! ¡Increíblemente! Pero parece que yo voy a hacer una foto porque ya tengo que mostrarle... ¡No, no, no! ¡Párate! ¡La tipa se comió una crucera! ¡Increíble, ¿no? ¡Ay, me apagó! ¡Ah, bueno, muchachos! ¡Ya tengo que sacar la foto! ¡La metaste cuando! ¡No, no, no! ¡Pero es poco creíble o no! ¡Increíble, ¿no? ¡Hace un video para pasármelo, César! ¿Por qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Para que yo lo saco en la foto! ¿Estás grabando, César? ¡Sí! Bueno, José, lo te voy a pasar un video que lograba acá mi amigo el César abrí una tararira increíblemente tenés que mirarla ahí espero que salga bien el video la tipa se comió una crucera una crucera entera seguirá sacando no se puede ni creer acá estamos mirando hay que ver la crucera que se tragó la tararira mira ahí está saliendo entera se la tragó mirá la tragó por la cabeza primero mirá lo que es eso no se puede creer increíble, ¿no? no, no, es increíble sáquenle foto porque nadie cree la cabeza está ahí, miren mirá cómo le molió la cabeza le molió la cabeza después se la comió es increíble yo para mí que la agarró nadando no sé cómo la agarró pero se la comió la bocona qué diferente, ¿no? ¿eh? impresionante yo nunca había visto algo así yo es la primera vez que veo esto sinceramente he visto comer anguila todo pero una crucera nunca había visto no bueno, voy a... voy a...